Hola, ¿qué tal mis bellezas? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana. Y bueno, porque ustedes lo pidieron, les voy a mostrar cómo decoré la entrada de mi casa, la cocina y el baño. Solo quiero decirles que es algo muy sencillo y que lo hice con mucho cariño para mí, para mi familia y también para ustedes. Recuerden que solo son ideas, chicas. Y bueno, esta es la entrada de mi casa. Y estuve poniendo esta base con estas ramas y flores que me encantan los colores. Y estas calabazas. No necesariamente tienen que decorar como yo decoro, chicas. Recordamos que somos diferentes y tenemos gustos diferentes. Así quedó mi entrada. Es un lugar muy pequeño. Es por eso que pongo ese espejo grande para que se vea más amplio. Esta lámpara que tengo años con ella. Yo creo que tengo como unos 24 años con esa lámpara. Y me encanta. Como pueden ver, son colores muy tradicionales los que he estado usando en toda mi casa, chicas. Y bueno, esa planta no la puedo quitar porque si la hago tantito a un lado, inmediatamente se pone fea, se pone celosa o no sé. Y empieza como a secarse. Entonces la tengo que dejar ahí. Esta es la entrada, es la puerta de mi entrada. Y así se ve. Hasta el último les voy a mostrar cómo se ve la entrada de mi casa con poca luz. Bueno, este es el pasillo. Y en el pasillo tengo ese espejo y ese cuadro que mi esposo me hizo. Tengo ahí el perchero donde tengo el paraguas o sombrilla. Este es el pasillo que te lleva hacia el comedor. Como pueden ver, es muy pequeño, pero me encanta que entre la gente y vea algo lindo. Este es el cuadro que mi esposo me hizo. Dios es amor. Y bueno, este baño también es muy pequeño, chicas. Esta es la puerta. Es medio baño. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen mi baño, mi cocina y todo, pero para las personas que no conozcan, bueno, este es mi casa, este es mi baño. Y ahí me van a ver. Hola. No prendí la luz. Ahorita la voy a prender. Y así está. Solo puse unos detalles. Les recuerdo que si no se han suscrito, apóyenme suscribiéndose y déjenme su like, porque es bien importante para mí. De esa manera me doy cuenta que vieron mi video. Este espejo lo compré en Coppel hace años. Y bueno, este ramo lo puse yo en ese costalito y lo colgué. Ese lo compré en Walmart, en Walmart. Y puse estas toallitas, chicas. Ya saben, no gasté en nada. Todo lo tenía. Y tengo estas repisas. Pude haber quitado el papel de baño, chicas, pero yo lo utilizo ahí. O sea, no voy a estar escondiéndole. No quiero esconderles nada. Así, tal cual. Quiero que vean cómo vivo, chicas. Y bueno, este lo dejé ahí precisamente para esto. Quiero que me digan ustedes cuál de los dos, pues, bases o floreros se ve mejor. Si este de vidrio o este de madera. O de bambú. Es de bambú. Ahí está. Ustedes díganme, pónganme en los comentarios cuál les gusta más. Y yo voy a dejar ese que ustedes me digan. No quise comprar en otra base. ¿Por qué? Pues no tenía caso, chicas. Yo tengo eso y voy a utilizar lo que yo tenga. Pues ese es mi baño. Es un baño muy pequeño. Queremos hacer mejoras en este baño. Y también en mi cocina. Y también en la entrada. Pero primeramente Dios va a ser poco a poco. Y vámonos para la cocina. Chicas, no puedo poner un área de café como a mí me gusta. No estoy a gusto con esta área de café. Pero muy pronto yo sé que primeramente Dios voy a tener mi área de café muy bonita. Aunque sea chiquita. Aunque sea chiquita, pero muy bonita. Y para las personas que no conozcan mi cocina, a las amiguitas nuevas. Bueno, aquí les muestro lo que es mi cocina. Mi esposo me estuvo poniendo esas repisas de tiempo atrás. Y bueno, estaba este mueblecito que lo hizo para mis especies y todo. Aquí está. Sé que están muy exhibidas las especies y todo. Están afuera. Pero créanme, chicas, que no tienen cochambre. No tienen grasa porque continuamente las limpio. Ahora sí que hasta el molcajete puse. Ese molcajete es muy pequeño y es para las especies. Estas son las repisas. Ahí tengo palitas de madera en esa canasta. Y puse esa toallita con algunas florecitas. Acá de este lado puse esta bandeja. Con esa toallita. Y estas calabazas. Estas son mis repisas, chicas. Esta plantita es natural. Algunos libros de cocina. Y en la parte de arriba tengo unas canastas a donde trato de guardar alguna despensa. La otra despensa la tengo abajo de las escaleras. Tengo unas puertitas. Y bueno, aquí ya les prendí las luces. Porque mi esposo me puso una guía de LED. Mi cocina es muy pequeña, mis bellezas. Ya lo saben. Ahí está esa panera. Que esa panera ya les había dicho. Esa panera tiene añísimos con nosotros. Era de mi mamá. Yo creo que tiene unos cuarenta y tantos años. Y bueno, puse esas ensaladeras. No crean que esa es toda mi fruta, chicas. De hecho, no tengo ni fruta. Me iba a comer ese plátano. Y bueno, lo dejé ahí. Pero lo podemos utilizar para frutero. O para poner pan. Y así. Ahí les dejé el precio. Porque quería que lo vieran. Y ahorita ya lo tiré, obviamente. Pero querían que vieran. Es el precio de esa bandejita. Está muy bonita. Y esa bandeja la compré en la Comer. Mi cocina aproximadamente mide unos cincuenta. Por tres metros o dos metros y medio. O sea, la verdad es muy pequeña. Y bueno, en esos cajoncitos. Suelo poner las tijeras. Algunas cositas. Algunos utensilios. Vean esa calabaza. Está espectacular, chicas. Las compré también en la Comer. Y bueno, puse así mis cortinas. Son muy sencillas mis bellezas. Pero a mí me gustaron. Ya saben que también pongo algunas ramitas ahí. Y en esas ramitas puse unas calabacitas. Y mis bellezas. Yo rápidamente quiero mandar saluditos a Dulce Rocha. Ana María García. Cristina García Villeda. Zuli Buitimea. Zuli Buitimea. Ana María Hernández Juárez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por pertenecer a esta familia. Lo aprecio muchísimo. Y bueno, tú también que tienes tiempo con nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Y si tú no has escuchado tu nombre. Ponte atenta. Porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito. Apóyame suscribiéndote. Dame un like. Porque es bien importante para mí. Activa la campanita para que YouTube te diga cuando voy a subir un video. Comenta. Comparte con alguien de tu familia. Con algún vecino. Con quien tú quieras. Todo eso es gratis. Y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, aquí pasando otra cosa. Ya les mostré. Ya acabo de encender las lucecitas. Que les digo que mi esposo también me las puso. Y esta es mi cocina, chicas. Es muy sencilla. Muy pequeña. Pero la verdad es que a mí me encanta. Si Dios me permitiera tenerla un poquito más grande. Pues yo también sería feliz. Pero aún así, soy feliz con lo que tengo. Y agradezco a Dios por ello. No se les olvide ir a mi Instagram. Estoy como decorando con Susana. Y también las invito a ver mis videos anteriores. Si no han visto mi video de decoración del comedor y de la sala. Vayan. Porque yo sé que algo, una cosa, aunque sea una cosa, les va a gustar. Y bueno, pues así se ve mi cocina. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve nada más con las luces. Les voy a esperar a que dé la noche para mostrarles cómo se ve. Así. Así se ve. Están nada más las luces LED. Y a mí me encantó, chicas. Me encantó cómo se ve mi cocina. A mí me encanta siempre cómo se ve mi cocina. Les recuerdo que tenemos gustos diferentes. Que pensamos diferentes. Que somos personas diferentes. Y bueno, obviamente, pues yo sé que a algunas de ustedes no les va a gustar. A algunas les va a gustar una cosa, a otras otra. Bueno, pero aquí el objetivo, chicas, es que ustedes se motiven a decorar como ustedes quieran. Como ustedes puedan. Y bueno, que vivan su casa. Esta es la entrada de mi casa y solamente tiene la luz de techo. Y mis bellezas, un placer tenerlas en casa. Mostrarles todo lo que yo tengo. Dios les bendiga. Yo me despido. Diciéndoles que son parte importante para mi vida. Y así me despido, chicas. Diciéndoles... Adiós.